¿Cuándo es bella la boliera mía? 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 Cuando la bella mía va por paso, se van a la mattina con un pisco. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis, con que le bianche maní a cappar i piscis, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis. Arriba los supe y se la va a la farsi, con que le bianche maní a cappar i piscis. Gracias.